Paranormales, aquí en este canal, te vamos a llevar a que conozcas y experimentes de cerca aquello que te eriza la piel y te provoca escalofríos, hay almas que buscan su camino acerente y te provoca, esto es, almas y oscuridad, aquí comenzamos. Mira cómo se ve la cara, mira, hazte para acá, hazte para acá, mira, fíjate cómo se ve, mira, no, no luces tú, mira, pero qué es, mira pues la cara, mira, fíjate cómo se ve, mira, ya movió la boca, mira, fíjate cómo se ve la cara, ya la viste, mira, ya no veo, ya viste, no se ve, no veo, hazte más para acá, dalo, mira, fíjate cómo se ven los ojos, mira, y la nariz y la boca, mira, ya viste, mira, nos está moviendo, mira, 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 aguántame, buenas noches amigos, buenas noches, cómo están todos ustedes, mira, mira, como venía los ojos, estamos ya aquí listos para hacer algo, empezamos a sentir vibras, Hugo González, cómo estás amigos, buenas noches, Lucy Huerta, hola, primera vez que los miro en su transmisión, gracias amiga, ayúdanos a compartir, va Jeremili, hola, buenas noches, Teresa Hernández, buenas noches, compartan, Alejandro Campos, saludos bro, hasta Tacoma, Washington, buenas noches, Maru Fernández, buenas noches, buenas noches Lalito, cómo estás, muy bien amiga, y tú, saludos, un abrazo, Maru Fernández, hola, hola amiga, saludos hasta Puebla, Rosy Rosa, saludos Lalo, buenas noches, compartido, gracias amiga, un fuerte abrazo también para ti, Juan Cordero, hola, Pedro Sosa, buenas noches, cómo te encuentras, estamos aquí listos para una transmisión más, ayúdanos a compartir, yo sé que no puedo, ay hijo de su pinche madre, si ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, yo sé que no puedo estar ahorita tanto tiempo en esto, por las razones que ya les había comentado, pero bueno, quise hacerlo, porque, pues bueno, les debía ya estos saludos, David, David José Ramón, saludos amigos, ¿cómo estás?, un fuerte abrazo para ti, Angélica Gómez, buenas noches Lalos, saludos amiga Angélica, buenas noches amigos, dice Aragreou, mira, 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 cómo se está haciendo, mira, mira, pero ¿qué es?, pues quién sabe, bueno, pero mira, ¿qué es eso?, mira, cómo se hace, mira, 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 está cambiando de ira, ¿alcanzan a percibir eso, amigos?, acércate más, güey, no, sí se ve aquí en la cámara, mira, cómo se está haciendo, lo estoy viendo aquí en la cámara, está cambiando, güey, mira, ay, hijo de su puta madre, mira, saludos, ayúdenos a compartir, eh, esto, mira, 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 cómo le hace, mira, llegamos a esta casa, eh, se ha aparecido una mujer, ¿puedo decir quién es?, no, ¿verdad?, se ha aparecido una mujer justamente ahí donde están alumbrando, ve una cara ahí, güey, se ve un rostro, así es, Hugo, se ve un rostro, justamente ahí donde están alumbrando, Ilen Marrero, saludos amigo, hasta Puerto Rico, fuerte abrazo, saludos hasta la Dallas, Teresa Hernández, venimos a compartir, les comento, ahorita que llegamos, ir allí, Juan Cordero, hola, 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 saludos a mi tocayo, Alex, sí, andamos con Alex, andamos con Alex, aquí hay gente afuera de la casa también, que nos está resguardando, pero qué chingados es, güey, qué es, vamos para allá, ¿qué pedo?, ¿qué es?, mira, no se quita pues de ira, ¿quién eres?, vamos empezando y vean eso, no sé si lo alcanzan a percibir, ya, 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 ya me dio la boca, güey, no, 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 no puede ser, mira, si alcanzan a percibir eso, la verdad estamos empezando, cuando, ahorita que llegamos, les voy a poner esto, dicen que a las ocho de la noche, nueve, se prenden estas luces, no vive nadie, mira, Lalo, mira, ya no se ven los ojos, mira, mira, ¿ya viste?, mira, ya no se ve nada, güey, mira, ¿ya vieron?, ya cambió la, ya cambió completamente, mira, los ojos ya los cerró, mira, 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 otra vez, mira, ya los abrió, mira, ¿ya viste?, sí, ¿sí viste que los había cerrado?, a ver, apagala, apaga tu luz blanca, ¿quieres que vayamos?, ¿quieres que vayamos?, mira, güey, mira, ya abrió más los ojos, mira, ¿ya viste?, a su puta madre, mira la boca, ya también la abrió, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, antes, les comento, cuando llegamos aquí, nos decían que a las ocho de la noche, siete, nueve, se prenden estas luces, no hay nadie y cuando va a amanecer se apagan, no sé, yo siento, han comentado que se les ha aparecido una mujer justamente ahí donde se está alumbrando, en esta parte de aquí, donde está este tejadito, una mujer y esta mujer no le gustaba estar a oscuras, entonces no sé si sea ella, tengo los pies paralizados, creanme, ¿cómo es eso que se ve ayer?, aparte de lo que se ve, aparte de lo que nos dijeron, pero bueno, vamos a pasar, vamos a hacer ahorita un ritual, ahí justamente, y vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a darle a Alexa, espérame, déjame traerme un cigarro, ok, créanme que no quisiera estar aquí, aparentemente se ve esta chica la casa, mide 55, pero se ve, se siente una vibra algo rara, no se siente algo malo, pero sí algo raro, entonces, ahí güey, vamos a ver qué podemos captar, ¿voy a ir avanzando, Alex? Ya no está, güey, ya no está, ya no está, vamos a avanzar, vente, mira, 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 vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ay, cabrón, se siente frío, güey, se siente mucho frío aquí, Buenas noches ¿Quién está aquí? ¿Hay alguien aquí? Sabemos que hay una mujer aquí No eres mala Lo sabemos Mira, güey, ¿qué es eso? Una muñeca, güey ¿Pero qué chingas es una muñeca ahí? Uy, cabrón Escuché A ella le gustaban las muñecas Escuché que me soplaron, güey Aquí atrás Sí son puras ramas La casa está deshabitada Precisamente Porque se les aparecía esta mujer Y aquí hay una muñeca, miren Ay, juega, su puta madre Aquí se siente bien gacho, güey ¿El terreno está hasta allá? Uy, güey Mira Hasta allá está la barra El terreno está hasta allá ¿Y se puede pasar hasta allá? No, güey ¿Por dónde? Vean, hasta allá Hasta donde estoy alumbrando Es una barra Y está lejísimo No se puede pasar por la maleza Porque está precisamente Pero, güey ¿Cómo lo pasamos aquí? No, no Está bien gacho, güey No Prácticamente por allá, no Aquí era donde era Aquí puedes acercarte, güey ¿Le damos por ahí? Sí Acércate por ahí nomás A ver, vamos Pisa un poquito las ramas Vamos a ver qué Pisa las ramas Buenas noches ¿Cómo se llamaba? Alicia ¿Le puedo decir su nombre? Sí Ok Buenas noches Alicia Alicia Hay algo colgado aquí, güey En ropa Hay ropa colgada No está ni en la puerta, güey No, 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 no Pero, ¿cómo pasó, güey? Está muy cabrón aquí Ah, ya Ya, ya, ya Hola Uy, güey Escucha Tiene que caer por la ventana a la cierra Está abierto Uy, no lo sé si se amara de hombre aquí Espérame, güey ¿Qué pedo aquí? ¿Qué pedo aquí? ¿Escuchaste? Sí, yo lamento Sí, yo lamento Poco Sí, mira Sí, mira Sí, mira Sí, mira Sí, mira Alicia Uy, uy ¿Qué pedo? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mira, güey Mira Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ve aquí Ve aquí Ve aquí 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 ¿Sí ves? Ajá Quítame la luz blanca ¿Sí ves? Aquí Ajá Si ven esto Mira Aquí está Es un rostro, güey Buenas noches Alicia Eres tú la que está aquí Aquí dormimos, güey ¿En este parte de aquí? Sí Y allá Y allá dormimos En aquel cuarto, güey Alicia, buenas noches Sabemos que estás aquí Que no te has podido ir Ay, güey Si tú te encuentras aquí Haznoslo saber Quiero Hacerte unas preguntas Alumbra nada más hacia atrás, güey Quiero hacerte unas preguntas Y quiero que me las respondas Sabemos que necesitas ayuda Quiero que me hables a través de este aparato Que voy a poner Voy a prender el Spirit Box, chicos Por si Traen sus Audífonos No les vaya a lastimar el oído Esas luces que ven ahí Se prenden solas Ahorita nos lo Acaban de confirmar No hay llaves No hay llaves Y se Prenden Como a las 7, 8, 9 de la noche Se apagan como a las 7, 8 de la mañana Solitas Entonces voy a prender el Spirit Box Buenas noches, Alicia ¿Eres tú quien te encuentra aquí? Mino Te decían Mino Puedes hablarme A través de este aparato Y decirme si necesitas ayuda Quiero saber si estás aquí Háblame Háblame, por favor Háblame Háblame ¿Quieres saber si estás aquí? ¿Aquí se apareció? Amigo Orlando, Jato No vas a ver nunca nada en estos videos Amigos Si quieres ver algún Vivo, algún muerto Así De que vea una película Como La Monja El Exorcista O todo Así Aquí solamente buscamos Enocía Háblame Quiero saber Si estás aquí ¿Escuchaste? ¿Fue adentro? ¿Fue adentro, eh? ¿Fue adentro, eh? Vamos a hacer un ritual Apaga la luz De arriba Así como les decía Si quieren ver Si quieren ver Algún muerto Vayan a Ver una película ¿Aquí? Sí, aquí vamos a hacerlo Apaga la luz de arriba Si hay alguien aquí Que nos quiera hablar Por favor Puede Manifestarse A través de un golpe Un ruido Quienquiera que seas Si eres tú O Mino O hay alguien más Aquí Alguna otra energía Puede hablarme O responderme Sí Círculo Círculo Y pones la vela En medio Vamos a hacer el ritual Me voy a separar un poquito Para que vean ¿Cuántas? ¿Todo? Eh, no No, no, toda Nada más que no quede en el agua Porque no va a prender Agáchate más No la avientes desde arriba Porque no Chiquito el Chiquito el círculo Porque está ahí el El este ¿Cómo se llama? El El de si se vaya a quemar Güey Vamos a hacer un ritual Ayúdenos a compartir Sí, Rosy Rosy Rosas Hay varias Plasmaciones De una mujer Eh No sé No he visto ningún Administrador por ahí Conectado Por ahí Hay una que otra persona Eh Bueno Si ven por ahí alguna Pues ya saben qué hacer Compartan amigos Compartan Compartan Eh Eh Primero Prendelo Echale alcohol No se vayan Amigos Apúrate Nada más para Porque luego se nos va la gente Y es lo que no queremos Eh ¿Tú lo traes? Te lo di A ver Ayúdenos a compartir No No los veo a los administradores Eh Échale más Porque no va a prender Como es Échale Prendele rápido Güey Prendele de ahí Ándale de ahí Y préndele Con el El encendedor El encendedor Eso Ok Y vas a prender la veladora Ahorita ya Alicia Acércate a la luz Venimos a traerte luz Para que puedas trascender Pero si tienes un mensaje Pero si tienes un mensaje Antes Dínelo Sabemos que estás aquí Y que no te has podido oír Échale más alcohol Échale más Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Alicia Acércate a la luz Acércate a este fuego que te traemos Y a esta luz A esta veladora Para que puedas trascender Pero dinos que necesitas Dinos que necesitas Trenes algún mensaje Para Tu familia Puedes decírnoslo Acércate Alicia ¿Cómo? No Moni Mino Mino Hermosa Mino Acércate Está en la pared Alex Hay algo Vuelvelo a prender No la agarres Porque te quemas Nada más préndela Mino Acércate Acércate a la luz No la apagues Es tuya Ve hacia ella Ve hacia la luz Porque es tuya ¿Ya se acabó el alcohol? Sí Toma De esta luz Mino Que la vieron en la pared Alex Plasmada Que es una mujer Mira Aquí Mino 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 ¿Si la ven? Aquí Tienes un mensaje Para tu familia Aquí está Está en frente de ti Díselo 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 Ahí lo tienes ahora Es tu oportunidad Mino Es tu oportunidad De que hables con él Ve hacia la luz Ve hacia la luz Dale ese mensaje Que tienes Porque sabemos Que a las personas Que vivían en esta casa Anteriormente Quisiste darles Ese mensaje Justamente Ahí donde está parado Alex Te desapareciste A esas personas Y eso Eso no lo dijeron Eso nos contaron Sabemos que tú eres Sabemos que tú eres La que La que prende Esas luces Nadie más Las prende Más que tú Está meneando Vean chicos No está haciendo aire Y eso se está meneando De a poquito Y no está haciendo aire Estoy sintiendo mucha presión Aquí Está Está meneándose Sin razón Vean Porque aquí está el otro Y este no se menea Miren Este no se menea Este de aquí El que se está meneando Es este Mino Sabemos que estás aquí Sabemos que estás aquí Así es Esteban Sánchez Pues si te decían Que te amaban Era porque también era falso Mi estimado amigo Buenas noches Dina Merla Ya llegué A cuidarte La espalda Al corazón Gracias 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 A mí no Aquí no Se siente una sensación Rara Pero no es malo Lo que se siente aquí Mira Porque Mira Alex Ven acá Saludos Mauleán La cara como de una mujer Si pueden tomar O ver Alguna plasmación Por ahí Tomen capturas Mino Mitzi está en saludos Mino Háblale tú Alex Mino Aquí estoy Si tienes algún mensaje Que darme Para tu madre Para tus hijas Este es el momento Allí está la luz Para que la tomes Y vayas A donde tienes que ir ¿Escuchaste eso? No te robes Compartan chicos Compartan Vamos a prender El Spirit Box Una vez más Le va a hablar Alex ¿Qué es eso wey? Así es patriciano Mino Mino Entonces háblale Yo sé que estás aquí Hizo que tronara Estoy aquí Para que me hables Si tienes algún mensaje Para tus hijas Házmelo llegar Házmelo saber Con este aparato Que puedo escuchar Solo háblame Di algo para Para saber Qué necesitas Por qué no has podido Trascender Tus hijas Quieren saber Tu madre Tienen esa preocupación De que tú No estás Trascendiendo Que no has podido irte Sí Estás aquí A un lado de mí Siento Siento la sensación De que estás aquí No te retires No te retires Aquí Aquí estabas A un lado de mí Si tienes algo Que decirme Dilo Te lo pido En el nombre De los padres Feliz Y de los padres Házmelo No te perdí No te quedes callada Como siempre Dilo Si tienes algún mensaje Para tus hijas Házmelo saber Yo sé que estás aquí Aquí en este lugar Fue donde tú Te representaste A las personas Que vivían aquí Háblame Háblame Yo sé que estás aquí Lo siento aquí Te me acercas Y te retiras No tengas miedo No va a pasar nada Solo queremos ayudarte A darte la luz La luz que te va a guiar Ayúdenos a compartir Chicos Por favor Háblame 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 ¿Por qué tienes miedo? ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguna otra energía Que no te ha dejado Trascender? Dilo Moracotos Sin más saludos Háblame Aquí estamos Para darte la luz Ahí te habló Háblame Ahí te habló Yo sé que estás aquí Te escucho ¿Qué querías decir? Ya me ibas a decir algo Hazlo ¿Por qué no quieres hablar? Hazlo No tengas miedo Estamos aquí para ayudarte Estamos para ayudarte Yo sé que tú eres La que prende las luces Tú has estado Prendiendo esas luces ¿Pero por qué? Sigues teniendo miedo A la oscuridad Tomen sus capturas Y ven algo Háblame Así es La casa está deshabitada En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Así es Habla Escucha ¿Tienes algún mensaje Para tu madre Para tus hijas? Házlolo saber Mueve algo Haz algún ruido Háblame Avísame ¿Qué vas a golpear? ¿Ves? Que algo pasó corriendo Alex Por ahí adentro ¿A ver? Que alguien pasó corriendo Por ahí adentro Y que en la tercera ventana Sí, dímelo Dímelo ¿Quién es? Eres Mino, ¿verdad? Dijo Mino Háblame Vuelve a aprender En la tercera ventana Allá Que hay alguien Observando Pero aquí Aquí te habló Aquí te habló Espérame Dime Dime Así es Hugo Gracias por ¿Eh? ¿Eh? Ella te dio Unas plantas Que estaban Muy bonitas Mira Eso creció Mira A ver Y no se han muerto Mira Has estado cuidando Tus plantas Pero no he venido A limpiarte En casa Háblame Mira Lo que plantaste Aquí Volvió a hacer Ya te había secado Has estado cuidando Aquí la casa En donde se escuchan gritos Bueno A veces Es gente que va pasando Yo creo Por fuera Escucha Dime Dime ¿Qué necesitas? Aquí estamos Dime Un poco Todo y más Solo dime No sé Que estás aquí ¿Por qué has estado Prendiendo la leche? Noche con noche Y la fe está Puta madre Háblame ¿Ese que era un cuarto? Sí Habla de un minicolotivo En el nombre del padre Delíquido Es quinto y santo Y eso que estás aquí Necesito que me hable Intenten hablar conmigo Por favor Intenten hablar conmigo Sí Dile que ya lo estoy haciendo Ya lo están haciendo Fernanda Este Oh, ahí te volvió a hablar Aquí habló otra vez Te digo que aquí es donde te está hablando ¿Quieres un mensaje? Tu hija te lo está pidiendo Te está viendo De hecho Te está viendo aquí de hecho Necesitamos que nos digas Es lo que necesitas ¿Viste? No No mames ¿Viste? ¿No viste? Pasó algo Por favor Háblale a tu hija Háblale Estamos esperando Necesitamos que nos hables Tu hija está aquí Escuchándote Háblale Es un mensaje para ella Dilo Háblale Algo se escucha Pero es fácil Con el pinato Ay Se vieron una niña También ¿Quién más está contigo? Es que yo vi pasar Alguien ahí Es donde se veía la cara Sí Pero pasó así Hacia acá Necesitamos que nos hables ¿Aquí adentro? Ahí adentro ¿Sí oíste? Sí Te escuchamos Te escuchamos ¿Quién eres? Alicia Mino Fue aquí adentro Ahí adentro Arriba Viendo Ahí enfrente Hasta enfrente Es que entra en la casa Agarra arriba Sí Venga vino Vino Es que hay mucha gente aparte De curiosos amigos Hay alguien que se lamenta Sí Se escucharon lamentes ¿Qué quieres que le digamos Fernanda Cortés? Sé que es tu madre Sé que es tu mamá ¿Qué quieres que le digamos? Mino Mino Tu hija te está viendo ¿Escuchaste güey? Mira 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 ¿Te viste? Sí güey Uy Uy Joder Su pinche madre Mira Pasos Uy Aquí adentro Mino Eres tú la que está aquí Mino Voy a golpear tres veces Quiero que tomes energía Voy a golpearte tres veces Toma energía Y puede Y háblanos Dinos el mensaje que tienes para tu familia Para tus hijas Para tu esposo Ahí está Ya regresamos Se me cortó güey Pero ya regresamos Ok Se cortó un poquito Pero ya estamos de vuelta Mino Fernanda Cortés ¿Qué es tu hija? Quiere que traspases Que ya no sufras No quiere que estés aquí En este plano Sino ya en uno mejor En el plano de Dios Ahí está tu veladora Ahí está tu luz Toma de ella Para que puedas irte Para que puedas trascender Es que te digo que aquí la vieron Que vieron Que vieron algo Mino Ya te vimos Sé que estás aquí No te tenemos miedo Puedes apagarnos Puedes apagarnos esas luces En vida Sabemos que hiciste muchas cosas Muy buenas Muy lindas Alguien se lamenta Si es Roberto Castañeda Que ayudaste a mucha gente Mucha gente te quiere Mucha gente no quiere Que sufras más Mucha gente te ha visto Aquí en esta casa De hecho Les comento Tony Hernández Porque dices Que lo más seguro Es que ya cortó la transmisión Porque De esa manera Llama la atención Así es Cuando yo dije Que iba a golpear Tres veces Y que tomara energía Terminando de golpear Esas tres veces Justamente Se me cortó Se me Se me cortó la transmisión No al 100% Por eso regresé Muy buen punto Tony Hernández Gracias Fernanda Cortés Es tu hija Mino Fernanda Cortés Es tu hija Cierto En ese cuarto Donde estamos alumbrando Es donde ellas Dormían Sabemos que estás ahí Tratando de cuidarlas Como siempre lo hacías Ya empezó a llover Alexa Carla Saludos hasta la frontera Carla Barbosa Ok Ya lo dijo por ahí Fernanda Su mamá falleció De cáncer Hace tres años Dejó muchos pendientes Aquí En la tierra Entonces Se fue preocupada Por sus hijas Por su esposo Por su madre Por su familia En general Era una mujer De excelente Calidad Ayudaba Mucha Mucha gente Me consta ¿Qué es? Una mujer ¿Una mujer? Que sí Vean el rostro La figura De esa mujer Ya empezó a llover Chicos No podemos entrar A la casa Pero Pero vean ese rostro Incluso hasta tiene Como una especie De colita No sé si sea El reflejo De las De las ¿Cómo se llama? De las plantas Pero se ve clarito Ese reflejo Voy a poner por última vez El Spirit Box Ya para Para vernos Porque ya empezó A llover Dino Quiero que me hables a mí Aquí estoy Dino No sé qué quieras Si quieres luz Ya te la dejamos Quieres hablar Con tu Su familia Háblame a través De este aparato En nombre de San Miguel Arcángel Te lo pido Háblame Háblame O Alicia Como quieras Que me respondas Háblame Háblame Quiero escucharte Quiero saber Qué quieres Qué necesitas No, no hay manera De entrar a la casa Está completamente cerrada La de no hay llaves Se perdieron Las llaves Está cerrado Alicia Mino Háblame Quiero escucharte Te voy a poner aquí Te voy a poner aquí Porque quiero que me hables Te voy a golpear nuevamente Te voy a dar energía Para que puedas hablarme Háblame Voy a golpear En nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Quiero que me hables Háblame Háblame Las luces Las prenden Las luces Las prenden Eso es Háblame 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 Sé más clara Quiero volverte a escuchar Pero sé más clara Eso es Toma energía Toma energía Te voy energía Toma energía Ahí la tienes Toma energía Nombre de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Quiero que me hables Mino Quiero que me hables Quiero que me digas ¿Qué necesitas? Las luces Las luces se prenden Cuando está oscureciendo Porque a Esa chica Alicia No le gustaba La oscuridad Y en la mañana Antes de amanecer Volven a prender Eso es ¿Ves? Digo Al amanecer Se apagan Perdón Al amanecer Se prenden Y al amanecer Se apagan Mino ¿Quieres que nos vayamos? Dino Si no ya nos vamos a ir Pero necesito que me hables Aquí me pongo Frente a ti Me pongo frente a ti Pero habla No quieres que esté yo Me salgo Y se queda Alex Aquí contigo Santos Alicia Así te decía Así te decía Eso es Vuelve a hablar Pero sé más clara Ya nos vamos a ir Pero sé más clara Aquí es donde nos está Hablando Alex Aquí hay algo Justamente Aquí es donde Siempre nos ha estado hablando Ok Santos Alicia No puedo entrar a la casa Porque está cerrado No hay algo Lo raro Es que ahorita que llegamos Vecinos de aquí Nos dicen que Las luces se prenden Entre 7 y 8 de la noche Y se apagan En la mañana Cuando justamente amanece Antes de que amanezca Se apagan ¿Por qué razón? Bueno Nos decían que a ella No le gustaba la oscuridad Y Quizá Ella sea la que La que Haga esto Santos Alicia Cortés Baruccio Baruccio Estás aquí Santos Alicia Cortés Baruccio Santos Alicia Cortés Baruccio Háblame Tu hija te habla Tu hija te habla Fernanda Cortés Quiere hablar contigo Quiere despedirse de aquí Pero quiere que ya estés bien No, no, no No era de entrar a la casa A lo libre Quizá volvamos a venir Pero ya con las llaves Para poder entrar Pues bueno Creo que está muy tranquilo Alex Así es ¿Sabes por qué razón? Yo sentía opresión en el pecho Le pusimos lo que es la veladora Y como que se sintió un ambiente distinto Se sintió un ambiente distinto Al ponerle la veladora Así es Entonces vamos a volver Bueno ya por ahí Alex Ya Nos dijo Para poder Entrar a la casa Y quizá Veamos Si yo pueda entrar más para allá Porque vean Yo vi Yo vi pasar a alguien Yo vi pasar a alguien No puedo Hola Alicia Aquí se siente muy helado Bueno Este Déjame apago esto ¿Cómo ves Alex? Yo creo que no No se siente tanto No me siente Me parece sentir así Muy helado Helado Ok ¿No me escuchan? Díganme si me escuchan Si no para ver En un momento Se escucharon campanas ¿Alguna explicación? Chicos Ok Eh Si Hemos escuchado varias veces Campanas Pero ya ahorita Ya Dejaron De estar las campanas La vi al principio Fernanda Dice Fernanda Tu hija Que la vio Ajá Que si la vio Bueno Si la vistes Por ahí Ojalá hayas podido Tomar captura Para que puedas Tener ese recuerdo Aunque sea Ya más de ella No me entiendes Justo la sombra De Alex Pensé que era Un colgado Exacto Ale Hay que ir a darle Bueno No sé De lo que estén hablando Pero Chicos Yo creo que Lo que dice Lo que yo creo Es que no trasciende Ya que Yo sufrí mucho bullying Cuando estuve en la primaria Y debe tener Temor De que Lo vuelva a sufrir No O no sé Alex Ajá Tu Tu hija dice eso Ajá ¿Cierto? Pero Lo que pasa es que Ella tenía el pendiente De ellas De que no fueran A estar bien Pero Ellas van Van mejorando Van Van Este Tratando De estar bien Sobre todo Ella Alexa Y la otra Más chiquita Ella Pues Ella No pasó Tanto tiempo Con ella Pasaba más tiempo Con su abuela Pero La más grande Si es la Que pasó más tiempo Con ella Y es la que Tiene más Sentir con ella Así es Entonces Ella Todo eso Dice Patricia Valencia Dios Ella Debe entender Con oraciones Así es Hay que hacerle Mucha oración Y Ponerle veladoras Para que pueda Trascender Vamos a volver Quizá Probablemente Para Para poder Entrar Bueno Pues ahí Adentro Y poder Y poder Este Ver que se nos manifiesta Ya Si realmente Está allá Vamos a tratar De venir Alex Y hacer una Transmisión No sé Tú Como ves A las 7 8 de la noche Hora en que Se está Prendiendo la luz Que dicen Que se prende la luz Entonces Para ver Si podemos Corroborar Eso Entonces Vamos a A ver Si podemos Hacerlo Ya no se ve Nada Bueno Díganme Si se ve Ya me voy Ok Aquí Justamente No sé Qué es lo que Pase Pero aquí Hay algo Se siente Algo de energía Y como que Se corta Como que se corta La transmisión Verónica Araujo Saludos hasta Argentina Si Dina Tony no Está ofendiendo Al contrario Agradezco Sus comentarios 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 Acertados Por cierto Gracias Al Lalo Alex Por la Transmisión Y gusto Envolverlos A Volverlos Envolverlos Verlos De nuevo Aunque Envolverlos A ver Alex Algo que Quieras Agregar Que quieras Decir A toda La gente Pues Les agradezco Que Que me hayan dado La oportunidad De Venir aquí Y este Y esperemos Que esta luz Le ayude a ella A trascender Que es algo De lo más Este Importante Pues porque Si se ha sentido La energía De ella Este Aquí con Estas personas Que habían estado aquí Y aparte Bueno En la casa De mis padres También por ahí Se sintió La presencia De ella Porque fue De los últimos Días Que estuvo En Allí en la En la casa Antes de fallecer Ok La situación Patricia Valencia Saludos hasta Colombia Cali Colombia Si Este Bueno mira Ven Se ve un rostro En la ventana Al fondo En la última Ventana Aquí mira Si ves A ver Espérate Ahí está A ver Espérate Espérate Ahí está Espérate Mira aquí Justo aquí Ajá Se está como asomando Si ves Ajá Si la ves Está como con la boca abierta Y moviéndola Wey Observa bien Si alcanzan a ver eso Un acercamiento A ver Déjame Entonces Lo hago Aguántenme tantito Si wey Ahí está Ahí está Mírala Ahí está Wey Mírala Ahí está ¿Ya la vieron? Ahí está Aquí está Si la ven Tomen sus capturas Sí Tony Y la próxima vez Vamos a regresar Pero ya con llaves Vean nada más Ahí está Se ve el rostro Clarito Míralo El rostro de mujer Sí El rostro de mujer Sí Ahí está Ahí está Miren Ahí No mami Es que aún Ahí está Míralo Míralo Si estás ahí Apaga la luz Para saber que tú eres La que la prendes Y la apagas Hazlo Se has cabrón Está clarito el rostro Ahí está No hay nada Y no hay nada De acá por fuera No se ve nada Por fuera no Pero siempre se manifiestan En un aparato Mándalas a la página Angélica Gómez Todas las capturas Que tengan Mándenlas por favor A la página Así es Tony Dentro sabremos Qué es lo que quiere Lo más seguro Es que quiera ¿Quieres que nos vayamos? Danos una señal Sí ven ese rostro Chicos Es que se los estoy marcando Aquí miren Ahí Y es en la ventana Por dentro Es por dentro Eso es cabrón Ahí está Ahí nos está viendo Dice Tony Así es Estamos viendo La puerta del rapero Dice Mendoza Flores Es la vitrina Oye güey Eso no estaba así No estaba abierta A ver otra vez Está entreabierta güey Y cuando llegamos No estaba abierta güey Sí, sí estaba Sí, sí estaba Sí estaba Sí Me fijé la verdad No, sí estaba abierta Ok Estaba abierta Aquí, aquí está A ver, espérate A ver, espérate Voy a poner luz Voy a poner luz Miren la lista Y se ve más claro De aquí Mádenla Mádenlas a la página Chicos Chicos Todas las capturas Todas las capturas que tengan Mándenlas a la página A la página A la pena Les pide arriba del tinaco Por favor Y que hayan Sí, ok Ahorita lo hacemos Si lo miro Si la miran Es que yo la veo clarito Aquí Allí Allí Justo ahí ¿Ahí ya está? Ahí 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 donde estoy alumbrando Justamente ahí No Ya se meneó We Te veo que Que si ibas para allá Se iba a menear Eso era de ley Recuerde Así es Mándalas a la página Así es Está como cuando se asoma Uno Ya se meneó Ya no está Alex Ya no la veo No quiero acercarme Porque si yo me acerco Se hubiera ido peor Bueno Vamos a poner Por última vez El Spirit Box Aquí Alex Voy a poner El Spirit Box Aquí en el tinaco Y Vamos a hablarle Ay cabrón No No puedo Buenas noches Alicia Estás aquí Buenas noches Háblame Así es Así es Un pequeño corte ¿Eh? ¿Qué pasó? Aguanta ¿Qué pasó? ¿Eh? Una roqueta Ya se fue We ¿Dónde? Allá arriba Así venía Así venía Así venía Y se fue Hacia allá Ya no We ¿Escuchaste Allá atrás? Sí Se lamento We Se lamento We We No manches Si escuchas Es un lamento Y es allá atrás Estoy callado Estamos callados para ver si alcanzan a escuchar Ese lamento que se veía al fondo ¿La quieres dejar ahí? A ver si no se apaga Y mira Ya está quieta la veladora ¿Así ves? Ya está quieta Si la quiero Porque ahorita que empezamos Hasta se apagó Estaba meneando Ya empezó ¿Así ves? Me espanto ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Ahora sí Alicia ya nos vamos Te damos las buenas noches Ok Tu hija dice Lalo háblale a Alex Aquí está Aquí estoy Tu hija ¿Quieres decirle algo a Alex? Fernanda Aquí está O Le marcas terminando La transmisión Perfecto Ok Pues nos vamos a ir chicos Muchísimas gracias De verdad por haber Por habernos acompañado Fue un gusto Un placer Poder estar con ustedes Sé que no puedo estar todavía En alguna transmisión Pero Bueno Quise hacerlo porque Este Alex es amiguísimo mío Voy a voltear un poquito la cámara Para ver si me pueden ver Como pueden observar Como pueden observar Todavía tengo Eh Por ahí Esta parte de acá No puedo descubrírmela Pero Eh Bueno Por ahí vamos a estar Se abrió todo el mueble ¿Viste? ¿No viste? Eso güey Eso que está ahí Se estaba haciendo así Eso Eso que está ahí Se estaba haciendo así Como meneándose No sé No sé qué es Es un patito Bueno Los vamos a dejar Muchísimas gracias Lo vi bien clarito Ahorita que estaba Con la vista hacia acá Espero les haya gustado Después de De un buen rato Que no No hacía transmisiones Bueno Se hacen muy buenos directos Y en vivo Ahora mismo La captura de la página Ok Gracias Leo Ortiz manda a la página Chicos Todos los que tomaron captura Mándenla por favor A la página A la página Mándenlas Eh Y Para revisarlas Y publicarlas Cuando Las 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 Veamos Eh Si se movió la puerta Del mueble Hace Hace rato Si yo vi que se movió La puerta del mueble Nada más que No quise decir nada Porque a lo mejor Era su gestión mía Entonces ustedes Y a qué hora Estarán mañana Mañana no sabemos Tony Vamos a planear venir Con calma Eh Pero igual Les vamos a estar avisando Cuídate mucho Lalo Gracias amiga Angélica Gómez Igualmente para todos ustedes Probablemente Eh El sábado El sábado Este sea Haga otra Otra transmisión De un lugar Buenísimo Buenísimo Eh No sé si yo vaya a ir Voy a verlo chicos Pero Eh Pero bueno Les vamos a Tratar de Empezar ya A llevar ¿Viste Güey? Allá adentro Ajá Pasó algo Güey Pasó algo Ahí Güey Así Sí Ahí está adentro Nada más que no quiere Lo vi bien Clarito Se siente A ver Se siente Vamos a tratar De llevarles ya Un poco más De directos Eh Pero bueno A ver que Que podemos captar De la siguiente locación Hay varias locaciones Eh Locaciones buenas Muy 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 buenas Las locaciones Entonces este Yo nada más espero Tratar de recuperarme Lo más pronto posible Salir de este problema De salud Que traigo Ahorita pude hacerlo Porque todavía La cirugía Me la han Pospuesto Eh Pero trataré De Que sea lo más pronto Posible Para ya poder Estar con ustedes Ok Gracias Gracias Lizy Eh Alguien anda adentro Alguien anda adentro No sé Pero vi que pasó Alguien aquí Como que se metió Así Hacia el baño Hacia allí Eh O corrió hacia allá Más bien Vayan a descansar Y mucha oración Por ella Así es Patricia Valencia Mucha oración Por Por Mino Por Alicia Allá pasó algo Será un pájaro No sé la verdad Pero yo sí vi Que pasó algo Se vio algo dentro Como una sombra Que se movió Así es Así es Javier García Eh Lucy Huerta Gracias Muy buen directo Eh Buenas noches A ustedes Mario De ahí O las personas Que vayan A ese A esa locación Yo me despido De ustedes No sin antes Recordarles Que inviten a sus amigos A sus familiares Que le den like A la página Vamos a seguir creciendo Como familia Como almas Y obscuridad Porque todos ustedes Hacen esto Esto posible Y me despido Con esta frase Que siempre tenemos Güey Ven Tu hija te habla ¿Dónde Fernanda? Dile a mi papá Que se está escuchando Algo acá ¿En dónde Fernanda? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Está escuchando? Dile a mi papá Que se está escuchando Algo acá No sé ¿En tu casa? ¿O dónde? Fernanda Cortés Ya nos vamos Elis Ale Ya nos vamos Porque Vamos a ver A la casa de Fernanda A ver qué O le va a hablar Alex Porque Dice que en casa De ella Se está escuchando algo Entonces Vamos a regresar aquí Y te prometo Que vamos a hacer Lo que me dices Ale Entonces Que se escucha Como un grito Pero muy bajo Allá en su casa Entonces Vamos a cortar Para que Ale Para que Ale Hable con su hija A ver Qué es lo que está pasando Porque quizá Su mamá Esté Por allá Tratando de darle Un mensaje Que tengan Que tengan Una bonita noche Buenas noches A lo buen directo Gracias Ortiz Cuidado chavos Gracias Roberto Meléndez En la casa de ella Dijo Así es Se sigue Escuchando lamentos Se escuchan lamentos Hola Buenas noches Saludos A Rosario Vidal Hagan transmisión Luz y vuelta No podemos Porque ahí está La abuelita de ella Y no podemos hacer Transmisión Ahí en esa casa Ahí sí Hay gente Viviendo Bueno hermanos Se me cuida Saludos hasta Perú Saludos Mario Kedwin Ayúdanos a compartir Y a invitar a todos Sus amigos Los dejo Con esta frase Hay almas que buscan El camino hacia la luz Pero se pierden En la oscuridad Que tengan bonita noche Y descansen Bendiciones para todos Gracias por ver el video